El Instituto Guatemalteco de Turismo en Guad y la empresa de transporte aéreo guatemalteco TAC realizaron la presentación del vuelo comercial Guatemala-Tapachula-Tapachula-Guatemala, que iniciará operaciones el próximo 13 de agosto. Los empresarios guatemaltecos dieron a conocer que la aerolínea TAC iniciará operaciones de lunes a viernes y para el 18 de octubre los vuelos serán diarios desde la capital Chapina hasta la Perla del Soconusco. Julio Gamero, representante de CEO Airlines, expresó que como empresario está trayendo una línea aérea que va a reducir los tiempos de vuelo de 30 minutos. Trayecto en automóvil que normalmente nos tomaba 7, 8 horas, ahora lo estamos resumiendo a un vuelo de media hora en el cual entre ambas ciudades va a poder existir esa conectividad. La aerolínea TAC iniciará operaciones de lunes a viernes y para el 18 de octubre los vuelos serán diarios desde la capital Chapina a la Perla del Soconusco. TAC Airlines opera 27 vuelos diarios y con ello conectamos también Honduras, El Salvador, conectamos Belice y dentro de Guatemala, Puerto Barrios y Flores. Entonces este es un vuelo que también no solo une ambos países sino que une a Tapachula con el resto de Centroamérica. El responsable de TAC Jerolínea mencionó que la empresa pondrá a disposición dos aeronaves, una de 34 plazas y otra de 50. Portal Fronterizo, Guadalupe, Madrid. Buen piano. ¡Buen? Buen piano. Buen piano. Buen bien. La deоде拜拜.